Música Autor del famoso Don Juan Tenorio, el literato y poeta José Zorrilla, es un ícono en su ciudad natal, Valladolid, donde su estatua abre la puerta de esta castiza población de la comunidad autónoma de Castilla y León, en España. Pero igualmente apreciado para los habitantes de esta población, en las cercanías de la también famosa Ribera del Duero, es su catedral y sus campanas centenarias que puntualmente tañen en ocasiones de culto, de duelo y de alegría. La Torre Mayor alberga estos instrumentos rituales, que con su hierro forjado y sus artísticas tallas, atraen la atención de propios y extraños. Desde lo alto del campanario, se tiene una hermosa vista de la ciudad, de los valles y montañas de la región del Duero, famosa por sus vinos, entre ellos el renombrado Vega Sicilia. Música La ciudad de Valladolid también tiene como orgullo su Plaza Mayor, que es prototipo de las de Madrid y Salamanca. En sus edificios predomina el color grana, lo que les da realce, a tiempo que un agradable cobijo a tiendas, bares y restaurantes que se ubican en el exterior de los edificios principales. Valladolid también es famosa por su prestigiosa universidad y sus festivales de cine y teatro, donde siempre está presente el espíritu de su máximo dramaturgo, José Zorrilla. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex. Música Música Música